Capricornio, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Antes que nada, mis angelitos, estamos como cuando cambiamos de loquendo al micrófono. Ahora estamos empezando a utilizar la cámara. Ténganle paciencia a la abuela, si ven que me equivoco o por ahí se me traba algo. No se preocupen, la abuela acuérdense que después del bicho como que no anda muy ordenada en cuanto a sus pensamientos y demás. Y de repente digo una cosa por otra y demás, no se preocupen que no es nada malo, pequeñas palabritas. Pero que según eso se me va a quitar conforme vaya hablando más que porque dice que es porque últimamente estoy muy en silencio. Pues vamos a ver, ahí me acompañan ustedes a ver qué tal. Pero bueno, mis angelitos, esta semana Capricornio, por favor, y te lo pido por favor, mi ángel. No me hagas montañas con granos de arena, ni tampoco me hagas maremotos con una gotita de agua, porque vas a andar de un dramático que madre mía. Yo sé que de repente en ocasiones pasan cosas en nuestra familia que no las guardamos y nos molestan todo el tiempo, pero si estamos teniendo buenos momentos, por favor Capricornio, vamos a dejar el pasado en el pasado. Y si tenemos que empezar cada día para vivir tranquilos, pues cada día nos levantamos nuestro castillito. Pero hay que evitar que los malos momentos del pasado no se enturbien los buenos momentos del presente. Consta que te lo estoy advirtiendo para que después mandemos con que es que abuela no me dijiste. Por otro lado, los problemas con la familia. Ay Dios mío, es que mi hija no tiene para pagar la renta. No, es que mi hijo se peleó con la esposa. Ay no, es que mi mamá me dijo que está teniendo problemas con tal y tal. Ay es que mi hermana, Capricornio, los problemas no se solucionan por no dormir. Al contrario, si no dormimos, estamos irritables. Esta semana, por favor, que sean única y exclusivamente tus problemas los que ocupen esa cabecita. Ayudar a la familia es muy bueno, comprender a la familia es muy bueno cuando podemos y cuando andamos al 100. Pero Capricornio, esta semana no va a andar al 100. Así es de que hay que dedicarnos un poquito más a tu vida y un poquito menos a la de los demás. Una semana que me los abandones, a que arreglen sus problemas solos. Créeme que no va a pasar absolutamente nada. Porque últimamente te me estás preocupando más de la cuenta y el estar cansado lo único que pasa es que te me despiertas irritable y te sale el general de división con todo, mis ángeles. Y ahí tenemos a toda la familia corriendo, asustados de que en nombre ya se despertó el coronel. No, que digo coronel, míralo cómo viene enojado. Vamos a evitar esto, mis ángeles, si no vamos a convertir nuestra casa en un cuartel militar. Vamos a relajarnos esta semana. Cuando lleguen a sus casitas, por favor, vamos a llegar a descansar, mis ángeles. Yo aquí les estoy recomendando a varios de los signos que yo veo que andan un poquito más tensos. Vamos a tratar, mis angelitos, de salir un poquito de la rutina. Los que están casados, hay que decirle a la pareja que me les den un masajito, que me los apapachen para que se relajen. Cómpranse sus velitas aromáticas. Si tienen tina, qué maravilla, pongan sus velitas ahí en su tina. Métanse con su toallita caliente en la cara para que salgan bien relajados del baño, olvidándose un poquito de todo lo que pasa en la calle para que puedan descansar en la noche. Al momento de que estén cenando, eviten hablar de problemas, mis ángeles. Si son hombre o mujer, pero que en cuanto llegan a la casa ya me les están diciendo, se debe tal. Nos van a cortar el agua. Ay, nos van a cortar la luz. No has pagado los teléfonos. Es que tienes que regañar. Es que tienes que hacer. Es que no hiciste. Hablen con su pareja y díganles, esta semana ando un poquito tenso. Traigo problemas en el trabajo. Yo sé los problemas que hay porque vivo aquí. Si no se resuelven es porque no hay dinero o porque está sucediendo alguna cosita. Te pido que esta semana me tengas paciencia. De acuerdo, mis ángeles, yo sé que no es fácil, pero... Hay que tratar para evitar malos momentos, mis ángeles, porque si van a andar un poquito tensos y... Pues no solamente es que descansen. Es que tengan armonía en casa para que puedan pensar. Si ustedes no pueden pensar, ¿cómo esperan resolver los problemas? Imposible, ¿verdad? Necesitamos relajarnos para poder pensar en cómo resolver los problemas, mis ángeles. Por otro lado, esta semana te esperan cosas muy positivas. Va a ser una semana muy afortunada para Capricornio. Sí, ya sé que te acabo de decir que vas a andar un poquito tenso, pero esto no tiene nada que ver en el sentido de que te vayan a ir bien o mal las cosas. Acuérdate de que la suerte está ahí. Un día positivo es positivo y los que decidimos cómo queremos que nos vaya somos nosotros. Si la semana ya la tenemos bastante positiva y puede ser una semana muy afortunada para nosotros, pues es nuestra actitud la que va a determinar si nos va bien o mal. Así es de que muy positivos esta semana. Por otro lado, esta es una semana donde no es conveniente que me forcen cosas, mis ángeles. Aprendan, por favor, como siempre les digo, ya, yo creo que ya parezco disco rayado con ustedes, pero así es, mis angelitos. Cuando no podemos hacer algo, cuando alguna cosa se nos complica o nos están deteniendo con obstáculos o con que, no sé, pasa alguna cosa, nos descompone el coche o algo, piensen que me los están deteniendo para que no me les pase algo malo. Cuando las cosas nos comienzan a salir mal es que algo no está bien. Vamos a calmarnos, a hacer otras cosas y no vamos a forzar situaciones esta semana, salvo que sean de vida o muerte ni hablar. Pero, pues vamos a tratar, mis ángeles, de llevar esta semana tranquila. Vamos a tratar de que las cosas se nos dan. Vamos a tratar de hablar de lo que no nos gusta. Como les decía en el video del intro, esta semana va a estar muy bendecida para la comunicación. Es una semana donde realmente se nos va a escuchar. No solamente en lo que corresponde a trabajo, también en casa, con la familia y con la pareja. Si tenemos algo que decir, hay que decirlo. Pero también, si hay una disculpa que pedir, si nos hemos estado portando mal, también esta semana es buenísima para decir lo siento. No solamente con la pareja, también con un amigo, con un hermano, con la familia. Vamos a decir lo siento y vamos a tener una semana más descansados porque va a ser como si nos quitaran una loza de la espalda, créanme. Y aparte se van a sentir mejor. Yo sé lo que les digo. Esta semana, por tanto, mis angelitos, no corran. Vamos a hacer nuestras cosas con calma, tranquilos. Que la semana va a ser muy buena. Siempre y sencillamente es cuestión de que ustedes se me mentalicen. Por otro lado, en cuestión de salud, pues van a andar muy nerviosos, como ya lo dije. Vamos a tratar de no alterarnos, vamos a tratar de tomarnos las cosas con calma. Y si nos topamos con una de esas personas negativas o desagradables, las cosas de quien vienen. Vamos a tratar de evitar la tensión, la ansiedad, porque eso nos va a obligar a comer de más, mis ángeles. Y Capricornio es muy vanidoso. A Capricornio no le gusta verse gordito. A Capricornio no le gusta, pues no sé, que su aspecto sea malo. Así es de que por salud vamos a cuidarnos de no ponernos tensos para no comer de más y seguirnos viendo chulos, de preciosos, elegantes y perfectos como son ustedes. Y bueno, mis ángeles, en el trabajo. En el trabajo también hay que tomarnos las cosas de quien viene. La semana va a ser bastante buena. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar comunicando bien, como ya lo dije, y los que se dedican a las ventas esta semana, a pesar de lo que puedan decir por ahí de que, ay, abuelo, estamos encerrados y la pandemia, pues ¿qué creen que sí me les va a ir bien? Así es de que vamos a aprovechar la semana tratando de sacar lo mejor de la semana. Pero, como vamos a andar un poquito nerviosos, no hay que tomarnos las cosas demasiado en serio. Vamos a dejar que fluyan. Vamos a ir con la corriente, no contracorriente. La semana va a ser bastante buena, pero si ustedes comienzan a tomarse las cosas demasiado en serio, lo único que va a pasar es que me van a terminar la semana súper agotados y con el mismo resultado. Así es de que si va a ser lo mismo si andan de buenas o de malas, pues mejor andamos positivos, de buenas, y tomándonos las cosas con humor. ¿No creen, mis angelitos? Digo, si vamos a sacar lo mismo, pues mejor que sea con una sonrisa. Por otro lado, mis angelitos, esta semana vamos a optimizar nuestros recursos para que logren sus objetivos y vamos a quejarnos menos. Bueno, ¿qué quieren? Les tengo que decir, mis angelitos, la semana va a ser buena, pero ya me conocen, yo siempre tengo un pero. Vamos a tratar, mis angelitos, de quejarnos menos, de ver lo bueno que hay en nuestra vida en lugar de estar viendo lo puro malo. Vamos a tratar de no dispersarnos tratando de hacer muchas cosas. Vamos a concentrarnos en hacer una cosa a la vez y les aseguro que la semana va a ser genial en su trabajo y con muy buenos resultados. Por otro lado, mis angelitos, también hay que tener muy en cuenta que nos vamos a estar comunicando muy bien. Así es de que si en el trabajo tenemos problemas con algún jefe o con algún compañero, esta es buena semana para sentarnos a platicar, de preferencia que no sea dentro del trabajo, porque ahí la cosa es más tensa, pero sí podemos invitar a la persona a tomarnos un café y platicar ahí de nuestras diferencias. Si hay que pedir disculpas, pues hay que hablarlo o tal vez si hubo algún malentendido del que nosotros no somos conscientes, ahí es buen momento también para arreglarlo. ¿Por qué? Porque les decía que esta semana la comunicación va a ser bastante buena y si podemos limar las asperezas que tengamos con algunos compañeros, pues qué mejor, ¿no? No duden en hacerlo, mis ángeles, porque se van a dar un muy buen respiro. En el trabajo pasamos más tiempo que ni siquiera en nuestra casa, mis ángeles. Así es de que si podemos evitar que el ambiente de trabajo sea tenso, pues hombre, qué bueno, ¿no? Y esta semana tienen todas las condiciones para que se den los arreglos, para que se entiendan, no sé, para tratar de tener un ambiente más agradable dentro de su trabajo. Y sí, 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 yo sé que siempre les digo que al trabajo no vamos a ser amigos. Eso es cierto, mis ángeles, vamos a trabajar. Pero así como no vamos al trabajo a ser amigos, pues tampoco vamos a ser enemigos, mis ángeles. Es muy incómodo tener situaciones en el trabajo que nos hagan sentirnos mal. Eso de que cada que pasa una persona digamos, ay, ahí viene fulano de tal, ay, me va a tocar trabajar con fulano, ay, me va a tocar mi guardia con perengano. Mis ángeles, viva la paz. Hay que tratar de llevar la fiesta en paz en el trabajo. Capricornio es muy dedicado al trabajo, les va bien generalmente y esto les genera envidias. Y lógicamente, pues ustedes, aunque son amables, pues no siempre traen por ahí el chip de tengo que aguantar todo y en ocasiones sí tienen por ahí sus detalles con los compañeros, contestan mal, una mala mirada o brota la arrogancia en todo su esplendor y sin saberlo y sin darse cuenta, molestan. Y muchas veces, después de dialogar con el compañerito, nos damos cuenta que fue una tontería y todos quedamos contentos. Hay que controlar esas cositas esta semana, mis ángeles. La semana va a ser muy buena. Es una semana que si ustedes dejan que sigan su curso las cosas, si ustedes van con la corriente en lugar de ir contra corriente, no van a tener ningún contratiempo. Todo lo contrario, creo que es una semana en la que van a tener más logros. Y sobre todo, si ustedes sienten que la semana va a estar un poquito intensa, créanme, mis ángeles, que así como va a estar de intensa, también van a estar los beneficios de esta semana. Así es de que vamos sin miedo esta semana en el trabajo. No me forcen situaciones y mucho menos, mis ángeles, discutan con nadie en su trabajo. Se trata de conciliar, no de agravar los problemas que ya podamos tener. Hay que tomarnos las cosas con calma, hay que tomárnoslas con humor y sobre todo, hay que tomárnoslas de quien vienen. Van a ver cómo la semana va a ser muy buena para ustedes en lo que se refiere al trabajo, pero ya lo saben, paciencia, mis angelitos, y vamos con la corriente. Y bueno, mis angelitos, ya por último, con la familia, hay que evitar quejarnos todo el tiempo, mis angelitos. Yo tengo la mala costumbre de que en cuanto abro el ojo, lo primero que hago es gracias a Dios por un día más. Yo soy una persona que viví muchos años rodeada de personas que no es que fueran malas, yo más bien pienso que pensábamos diferente, teníamos diferentes intereses, a mí nunca me fue mal en la vida, gracias a Dios, y eso muchas veces causaba molestia y de alguna manera a mí me obligaba a olvidarme de lo afortunada que era por estar viva, por respirar, por poderme mover yo solita, sin necesidad de una silla de ruedos, por tener salud. Cuando vive uno con personas tóxicas, con personas que tal vez no piensan como nosotros, terminamos por empezar a comportarnos y a pensar como ellos y no nos damos cuenta de lo afortunados que somos por tener una cama donde dormir, un techo, por tener comida que llevarnos a la boca, ciertamente no siempre tenemos todo lo que queremos mis ángeles, pero si revisamos nuestra vida somos mucho más afortunados que muchísima gente, así es de que vamos a acostumbrarnos esta semana a que en cuanto despertemos digamos gracias Dios por todo lo que tengo, perdóname si me he quejado, de verdad te agradezco lo mucho, lo poco que pueda tener, vamos a dar gracias por la comida, vamos a dar gracias por ese coche que tenemos, vamos a dar gracias por nuestro trabajo aunque nos resulte muy difícil por esa pareja que tenemos por nuestros hijos, por nuestros padres, que sea una semana para agradecer y no para quejarte Capricornio, la semana te pinta muy bien y yo creo que si analizas tu vida, ven como me pone nerviosa la cámara, de repente digo cosas a la mitad o me las como las palabras o será que tengo hambre, no sé, bueno los gorditos comemos, no estamos gordos por obra del Espíritu Santo mis ángeles, es por tragones y ahorita me estoy comiendo las palabras, es porque no se fijen mucho, pero bueno mis ángeles, de preferencia yo les aconsejo a ustedes que si pueden hacer un poquito de ejercicio en la semana que les ayude a gastar energía mejor, saliendo del trabajo si están casados inviten a la pareja a irse a dar una caminadita, no sé, vayan caminando a la tienda o algo para que se me distraigan, para que les dé el airecito ya de casita que ya están en casa, que están seguros, que están lejos de los problemas y vamos a tomarnos esta semana las cosas con calma, van a tener una semana agradable mis ángeles que pues la meta de cada día esta semana sea terminar en armonía su día y terminar su día diciendo gracias a Dios tuve un buen día pero acuérdense mis ángeles que para tener un buen día hay que tomarnos las cosas con calma no te regañe Capricornio te oriente acuérdense que yo aquí les doy un jaloncito de orejas pero es con todo el amor porque la idea es de que se la pasen bien y que puedan prever las cosas que pudieran llegar a pasar estas no son verdades absolutas como siempre les digo apenas son pequeños mapas guías con toda la intención de que me los ayuden a saber por dónde caminar así es de que ya lo saben Capricornios moderados esta semana y bueno ya se la saben mis ángeles si les gustó el jalón de orejas me regalan un like si tú eres de esos que no estás acostumbrado a que nadie te diga nada porque inmediatamente te enojas das portazo y dices yo sé lo que tengo que hacer ya soy un adulto pues aquí tú vente gratis y yo te jalo la oreja y nadie se va a enterar va a quedar entre tú y yo pero te llevas tu regañada que bastante falta nos hace de vez en cuando a todos y bueno mis angelitos si quieren ayudar a la abuela ya se la saben hay que compartir este video con sus amiguitas y con sus amiguitos sí 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 con niños y niñas para que ayuden a la abuela y que tengamos más suscriptores y que esto crezca cada día un poquito más pero bueno mis angelitos yo soy Gina Mateos estoy encantadísima de que me hayan acompañado con este video bueno hasta el final del video porque miren que ustedes sí estuve algo intensa también con Libra no se preocupen aquí para todos he tenido un poquito esta semana mis angelitos les deseo una semana llena de bendiciones llenas de alegrías y ya saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo bendiciones mis ángeles cuídense mucho adiós adiós